Es una mañana llena de color que nos va a permitir conocer las distintas instancias de nuestra universidad. Es la primera vez que llevamos a cabo esta actividad de inducción a la vida universitaria y esperamos colme todas las expectativas. Les agradecemos muchísimo su presencia, queremos pues sembrar en ustedes esa identidad de ser no solo arequipeños que nos distingue de muchos peruanos, sino sobre todo ser arequipeños agustinos. Es por eso que nosotros nos preocupamos de que formemos buenos ciudadanos, con conocimiento de sus deberes, de sus derechos. Y yo les recomiendo, han ingresado a una universidad de prestigio. La universidad no se maneja por sí sola, no se administra por sí sola. Tenemos normas, reglamentos. Un gran abrazo y bienvenidos a la comunidad agustina. Un gran abrazo y bienvenidos a la comunidad agustina. Un gran abrazo y bienvenidos a la cendería. Un gran abrazo y bienvenidos a la cendería. Un gran abrazo y bienvenidos a la mon출 de fotografía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.